La Iguana.tv Leopoldo López, Amar López y Carlos Vecchio. Veamos, por favor. A lo mejor este es un momento que es más interesante para plantear lo que habíamos hablado hace unas semanas. Me gustaría escuchar la apreciación de ustedes, de las conversaciones que han tenido, pero yo creo que esto puede ser incluso un momento más interesante para poder avanzar. Pero bueno, lo dejo hasta aquí en esta primera y larga intervención. Tranquilo, buenísimo. No, tranquilo. Mira, a ver que ahora nadie sabe nada porque todo el mundo está súper cauteloso, ¿no? Y es una realidad. O sea, no es que tú vas ahora de visita y están tan esplendidos como en el pasado. Y es muy natural porque ahí hay una combinación de la tenanza esa que describes, es perfecta, ¿no? Y la cohesión viene como producto del terror, ¿eh? ¿Por qué? Porque fíjate, están allanando hasta oficiales, como te comenté, un caso personal que conozco y algunos de esos que hemos escuchado, gente que tenía una distancia suficiente como cuando nos estaban metidos en el rollo o que no sabían ni siquiera de qué se trataba esto. Pero eso va a ser muy disuasivo. Yo hoy logré hablar con... Que es el único que he hablado largo rato de este tema descarnadamente. Porque lo vi en un sitio fuera de su despacho. Y ellos en su despacho son bastante cautelosos, ¿no? Pero cuando hablé con ellos me dije, mira, o sea, aquel que estaba pensando en... ¿Cómo se llama? O coqueteando con la idea de establecer algún tipo de acuerdo, hoy ya está muy temeroso. Y no sabemos realmente qué hay detrás de todo esto. Eso fue hace ya unos ocho días. Yo no he visto mayores avances, o por lo menos no han dejado saber que hay mayores avances. Realmente lo que están haciendo es como refritos y sacando la cosa por pedacitos, estirando la liga. Pero lo que sí es cierto es que las condiciones que pueden causar el descontento siguen estando, pueden incrementarse. Con respecto al otro, yo recuerdo haberle a todos, haberles advertido de un oficial que ahí estaba, que yo les conté que seguía en contacto con ellos, ¿no? Chetearon desde que era. Y oye, mira, yo a ese señor no lo conozco, no sé, es la primera vez que escucho ese nombre. O sea, lo dije porque, bueno, porque lo escuché ahí y me pareció sensato y que no era una traición para ningún lado decir una cosa que es una realidad, ¿no? Más bien lo que pensaba... Si tú no lo dijiste diez días antes. Así es. Y si alguien no tenía ni puta idea de esta vaina, era yo, ¿no? Porque yo sí veía que hablaban de este plan y a mí me parecía una fantasía de televisión más, ¿no? Pero bueno, mira cómo resultó esto, ¿no? Pero a ti cuando te lo mencionaron, te lo mencionaron como un carajo que estaba allá montando una operación para ellos. No, a mí me lo mencionan como que el tipo se sentía abandonado. Si recordamos un poquito el contexto, ¿qué coño? O sea, mira, ahora yo quedé aquí, estamos jodidos, Iván. Y entonces estaba hablando con... Y que hubo un contacto directo, telefónico, ¿no? ¿Usted? Y un coño, dígase algo y tal, o sea, como invitándolo, pues. Pero tampoco me lo dijo, o sea, no le dio mayor énfasis, no hubo ningún punto acentuado en la conversación. Fue algo muy light y yo con la misma se lo transmití. O sea, lo que para mí era relevante era que alguien que había estado ahí seguía en contacto con este cliente, pues. Pero no vi nada extraño, pues. No vi nada extraño. Solamente, obviamente, cuando sucede toda esta situación, que esta ha sido una situación sobrevenida, hemos hablado de varias, pero no sabíamos esta, apareció el nombre y sí lo hablé con el alcalde y dije, mira, fíjate esta vaina, ¿no? Curiosamente. Sí, hola. Curiosamente. Por eso es que es muy importante. Bueno, lo que yo creo que ha ocurrido, hermano, es que a él, por frustración, por desesperación, por personalidad también, por muchos factores, lo asumieron como propio y consciente o inconscientemente, él entró en ese juego. La sociedad civil no puede estar subyugada a un esquema, coño, que la fuerza nos tiene. Bueno, porque yo te digo, o sea, a veces hay palabras que para mí son duras y espero me entiendan y lo voy a decir francamente. A veces cuando hablamos de dictadura a mí me parece muy pesada la palabra, ¿no? Y yo, bueno, pero me cuestiono, ¿no? Y yo, bueno, como buen demócrata. Coño, pero si algo se parece a una dictadura es ahora, ¿viste? O sea, tú tienes la expresión del poder de las armas en la calle, la tienes allí. Ahora la expresión tiene control absoluto de la movilidad de las personas, de los alimentos, de los bienes, de absolutamente todo en el país. No, 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 no. Y además tengo otra persona también que seguramente tiene conocimiento, ¿ok? Perfecto, perfecto. Eso no es un hecho. Bueno, nada, no usted sirve, Jorge, si usted tiene algo alcalde, pero si no... No, yo diría, yo diría, Sammy, digamos, avancemos en el plan que nos habíamos trazado. Este, y veamos cómo, a raíz de esa conversación, podemos conseguir las pruebas de amor necesarias. Y me tocará aquí bregar eso, porque en la medida que presentemos algo más concreto, me va a permitir a mí contrarrestar la otra matriz que se han sembrado, que alguien ha sembrado, y que me toca combatirla. ¿Ok? Ok. Este, y ahí es donde yo voy, chamo, y si quieres, monta tú, si quieres, mañana mismo con el águila, y hablamos con el águila mañana, que nos alineamos, y vamos para adelante. Pero yo comparto con Derek que si antes era más importante reunirse, ahorita con mucha más razón. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.